Un hombre lloró. Bueno, hemos visto varios ejemplos. Hubo un político militar muy importante al que llamaron el llorón de Acamole. Y Camole. Y Camole. Y Camole, sí. Sí, Porfirio Díaz. Es que se levantó contra Juárez, porque este anunció que se iba a reelegir. Y pues se levantó, fue el plan de Tuxtepec, me parece. Hubo dos planes. Uno fue el de Tuxtepec y el otro de también otro pueblo de Oaxaca. Pero con Juárez fue derrotado. Las fuerzas juaristas lo derrotaron y lloró, lloró en Acamole por la derrota. Después se levantaría porque Juárez muere. No completa su periodo. Y completa su periodo Sebastián Lerdo de Tejada. Y se quiere reelegir y se vuelve a pronunciar Porfirio Díaz. Y este plan sí da resultado. Y él logra expulsar del país a Lerdo de Tejada. Y se vuelve presidente por un periodo. También hubo otro presidente aquí en México que lloró, pero nadie le creyó. Lágrimas de cocodrilo dicen que no son lágrimas, sino que el cocodrilo al deglutir su alimento presiona la parte que contiene lágrimas. Esas bolsitas que sirven de aceitito para los ojos, ¿no? Entonces, así les llaman. Pero no, mira, el presidente Barack Obama se despidió destacando que deja al país mejor ocho años después. Con un futuro optimista y un llamado a preservar la democracia. El centro de convenciones de McCormick, lleno de asistentes, hizo un recuento de los logros de su gestión, los retos, las amenazas, la urgencia de que más estadounidenses asuman su deber civil de participar en la vida política a través de su voto. Sí, nuestro progreso ha sido desigual. El trabajo de la democracia siempre ha sido duro, contencioso y a veces sangriento. Por cada dos pasos adelante, a menudo se siente que damos un paso atrás. Pero el alcance de Estados Unidos ha sido definido por el movimiento hacia adelante constante. Ampliación de nuestro credo fundacional para abrazar a todos y no solo a algunos. Total, soltó su discurso y lloró. La gente le pedía cuatro años más, cuatro años más. Sí, pero eso se lo impidió Roosevelt, porque como no había una prohibición, Roosevelt se reeligió cuatro veces. Entonces fue a la muerte de Roosevelt que el Congreso pone el límite de una sola reelección, para que no le surgiera un nuevo Roosevelt. Hay una manifestación, pero no aquí, en Washington, Marcha de Mujeres. La encabezarán Katy Perry, ¿es la cantante? Sí. La que estuvo en un evento mundial. Sí. En el Super Bowl. Sí, Katy Perry. Y Cher, aquella de Sonny y Cher. Sí. ¿Qué piden? El 21, después de la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca, la convocatoria lanzada también incluirá a otras actrices, pero mujeres y americanas. Entonces, ojalá que tenga algún efecto, pero tal vez este repudio que ha recibido Donald Trump, acelere más su bilis. Él está en Nueva York. Está a 300 kilómetros Washington. Ni se entera. Ni se entera. Bueno, a ver si allá abajo hay líos, pero esto en particular está destinado más bien a la imagen internacional.